Además, se vio sacudido su sector de Ciudadanos tras la renuncia de Talvi, su alejamiento de la política y su confirmación en el Senado en estos cinco años. Carmen Sanguinetti, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Vean, bueno, antes que nada hablar sobre la situación justamente de Ciudadanos, este alejamiento de Talvi, estuvimos hablando con Adrián Peña la semana pasada, pero ¿te sorprendió? ¿Lo venías analizando? ¿Lo venía hablando contigo? A ver, un poco yo creo que cuando Ernesto renuncia a Cancillería y en vez de hacer lo que muchos pensaron que iba a hacer, que era ocupar su banca en el Senado así de una, él dijo me voy a tomar unas semanas para reflexionar, voy a ver un poco cómo sigue todo. Yo creo que esto era una de las posibilidades, ¿no? Entonces, capaz que la sorpresa fue más la renuncia de Cancillería y no tanto esta opción de decir, bueno, voy a seguir siendo parte de Ciudadanos, voy a seguir formando, digamos, siendo una pieza clave de este proyecto, pero haciendo lo que yo siento que hago mejor y donde siento que tengo más para aportar, ¿no? En la conversación que tuvimos con Ernesto, él un poco lo que nos decía es realmente no tengo las destrezas para hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la cual él decidió dar un paso al costado, pero está, no se va, no tiene otro trabajo, no es que, bueno, se va a un organismo internacional o alguna de las cosas que han surgido por ahí. Él está y va a estar haciendo lo que hizo básicamente toda su vida. ¿Y a vos cómo te agarró esta situación? Porque vos también venís del lado técnico y te acercaste a la política por Talvi y finalmente estás de lleno en el Senado. Sí, sí. Bueno, la verdad es que si esto hubiera sucedido, no sé, a las pocas semanas de haber ocupado el lugar en el Senado hubiera sido una cosa. Yo la verdad es que pasaron cinco meses y, bueno, obviamente a mí me queda muchísimo para aprender todavía. Pero, bueno, siento que donde estoy puedo aportar, que tengo cosas para aportar, que la esencia del trabajo, si bien obviamente desde el legislativo hay muchas cuestiones que son diferentes a lo que yo venía haciendo antes, la esencia del trabajo es lo mismo que vengo haciendo hace unos 15 años, que tiene que ver con, bueno, entender dónde están los problemas de la gente, entender la complejidad de esos problemas, las distintas aristas y buscar alternativas como para destrabarlas. Obviamente desde este lugar que me toca estar ahora tengo una capacidad de incidencia mucho mayor a lo que tuve antes, pero, bueno, la forma de trabajo en definitiva en muchas cosas es bastante parecida y en otras que por ahí no es tanto, estoy también tratando de alguna manera de traer esa modalidad de trabajo con la cual trabajamos en la sociedad civil, que tiene que ver con una forma de trabajo más horizontal, más colaborativa al Parlamento y la verdad es que se puede, y les puedo contar, por ejemplo, lo que hicimos en esa línea en relación a liberados que vino un poco de la misma lógica con la que yo trabajaba en temas como, por ejemplo, emprendedurismo social, ¿no? Ya iremos, pero me gustaría precisar esto. Cuando se armó la lista de Ciudadanos, ¿no? Sí. Y quedó como primera suplente de Ernesto Talvi en el primer puesto al Senado. Sí. Era evidente que Ciudadanos por lo menos un senador iba a tener, así que ese puesto estaba asegurado, pero usted estaba como suplente. Como suplente. ¿Cómo se imaginaba? ¿Que iba a entrar a veces al Senado o que no o que sí? Y bueno, la realidad es que en ese momento, cuando Ernesto, lo primero, cuando Ernesto me plantea ser su primer suplenta, para mí fue una sorpresa enorme, ¿no? Yo no vengo de la actividad política. Y no estaban tus planes. Y no estaban mis planes y no me acerqué a Ernesto por una posibilidad de estar en alguna lista, ¿no? Yo creo que es importante también aclararlo porque, en definitiva, las personas que están en política, obviamente, eso es parte de lo que, digamos, tiene que ver con la esencia del trabajo, del día a día. Y, en definitiva, bueno, el armado de las listas en todos lados siempre es un tema que trae muchos, que tiene mucha complejidad, ¿no? Para mí, yo me acerqué a Ernesto, en definitiva, porque sentía que era una posibilidad de incidir mucho mayor de la que había tenido antes. Y fui ocupando lugares en la campaña que no necesariamente estaban en mis planes, ¿no? Entonces, lo primero fue una enorme sorpresa, obviamente. Un gran agradecimiento hacia él por, bueno, por haber confiado en mí. Pero tampoco, la verdad, es que pensaba demasiado cómo basar. Era como que, bueno, una vez que, obviamente, esto lo conversé con mi familia, yo soy madre de tres hijos, soy bastante más joven que el promedio de edad de los senadores. Una vez que eso fue decidido en familia, la verdad es que era, bueno, ya estoy en el baile, veamos. No me dediqué demasiado a ver cómo basar o no basar. Lo que sí se pensó, una vez que, bueno, que Ernesto decidió ir a Cancillería, sí pensamos esto como un trabajo de un tiempo, ¿no? Yo las comisiones en las que estoy son todas comisiones de corte social, que son las que yo entiendo que tengo más para aportar. Las cinco comisiones son este tipo de comisiones, con lo cual yo no pensaba estar unos meses, ¿no? Había tomado esta decisión por tres años, cuatro años, una cuestión así, ¿no? ¿Y qué contacto fuiste teniendo con Talvi en estas idas y vueltas que él fue teniendo? Que cuando eligió la Cancillería vos pasabas a estar varios años con este plan que mencionabas recién. Después, cuando sale de la Cancillería, se genera la incertidumbre de que de repente no y que te tenías que volver para tu casa o al suma hacer suplencias. Y ahora ya no van a ser tres o cuatro años, sino que van a ser los cinco años. ¿En esos cambios de posición lo fueron conversando con Talvi? Mirá, yo tuve un vínculo, digo, tengo un vínculo cercano con Ernesto, pero teníamos un ida y vuelta diario durante la campaña, ¿no? Porque obviamente estábamos en el mismo espacio físico, con lo cual ahí estaba muy cercana a todas las decisiones. Cuando él fue a Cancillería y yo no fui al Senado, ahí la verdad es que no teníamos un diálogo tan fluido. Ahí fue cuando se dieron todos los movimientos, ¿no? Exacto, exacto. Yo no estaba tan al tanto de estas cuestiones. Sí hemos tenido en estos meses algunos encuentros, pero bueno, ese vínculo tan fluido, tan cercano, no lo mantuvimos en estos meses. Pero es real cómo se ha manejado a nivel de prensa, que vos te vas enterando de esas decisiones con la gente cuando sale la carta pública de Talvi. O sea, ¿te enterás con nosotros de las decisiones que va tomando y que te afectan directamente? El domingo me enteré, un poquito antes que ustedes seguramente, porque nos mandó la carta, pero sí él decidió compartir esto con muy poquitas personas. ¿Y la salida de Cancillería? Y la salida de Cancillería, bueno, un poco antes, un poco antes, sí. Pero bueno, es una decisión personal de él en relación a con quién compartir determinadas cosas y con quién otras. Hoy dijiste que te llamó más la atención esa salida, la de Cancillería, que la última de la política. Sí. ¿Eso no se venía hablando, que él no se sentía cómoda en ese espacio? Sí, probablemente las decisiones no son de un día para otro, pero bueno, yo creía que por ahí iba a ser más dilatada en el tiempo. De hecho, se creía que iba a ser más dilatada en el tiempo. Entonces, creo que la sorpresa más fuerte fue ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que sucedió, sucedió. Tenemos que mirar para el futuro y personalmente creo que Ciudadanos tiene mucho para aportarle al Partido Colorado, sin duda, y al país en general. Creo que tenemos un equipo valioso de personas, bueno, en el Ejecutivo, en el Legislativo, y también un montón de técnicos que se acercaron, que no estaban antes. Yo una cosa que... ¿Se acercaron ahora en este último momento? Bueno, que se acercaron en este último momento, han habido muchos jóvenes. Ayer abrió una agrupación nueva, increíblemente. Estuve el sábado de mañana filmando para la candidatura de Laura Rafa Unspot y me contaban que una de las agrupaciones había tenido como recibido gente nueva en esta última semana, como una sensación, yo creo, como un acto de decir, bueno, nosotros estamos y nos quedamos en serio, ¿no? Pero digo que se sumaron en el proceso de la conformación de Ciudadanos. Una de las cosas que tiene esto de generar proyectos de ley y yo por ahora presenté uno solo que tiene que ver con teletrabajo, es que cuando uno tiene la responsabilidad de legislar de temas específicos, se requiere un saber realmente muy específico de alguien que haya estudiado esa disciplina y que la haya ejercido mucho tiempo, ¿no? Yo no sé cómo se hace para legislar si no tenés ese respaldo, porque todos los legisladores obviamente tenemos un equipo de técnicos, pero tampoco los técnicos son especialistas en todas las áreas. Entonces a mí me gusta siempre enfatizar el valor agregado de eso. Yo para este proyecto de teletrabajo, la verdad que tenía 3, 4 laboralistas de primera línea, con muchísima experiencia, que los tuve 2, 3 semanas, realmente a la orden, muchísimas reuniones, en ese entonces estábamos en el medio de la pandemia, muchísimos zooms, muchísimas idas y venidas, y eso creo yo mejora la calidad de nuestras leyes y a veces es el valor agregado que menos se ve en este tipo de actividad. ¿Dirías que falta en el Poder Legislativo personas con esas características que vos mencionás? Mirá, yo lo que creo es que podríamos ser un poquitito más eficientes en cuanto a con qué hacemos sinergia y con qué complementamos, ¿no? Porque hoy lo que sucede es, cada legislador puede tener 5 asesores, bueno, digamos, tiene la capacidad de traerse en paz en comisión 5 asesores, y por otro lado, bueno, tiene una partida como para contratar a alguna persona. A mí la sensación que me está dando de estos meses, y obviamente estoy como recién aprendiendo, es que probablemente si somos 30 senadores y capaz que tenemos 30 personas investigándonos el mismo tema, ¿no? Como que me da la impresión de que podríamos ser más eficientes en esto de las sinergias. Yo todavía no me he puesto a investigar un poco cómo se hace, por ejemplo, en otros países, pero me suena que capaz que estamos en un momento de cara al futuro que podríamos pensar en esto, en sinergizar más, como para que... Porque de vuelta, la amplitud de temas en los que legislamos y en los que tenemos que tener opiniones es muy grande, y bueno, obviamente somos generalistas, en general tendemos a ser todos muy generalistas, ¿no? Claro, recién decías, bueno, que te rodeaste técnicos con el proyecto de teletrabajo y con el proyecto de la inserción laboral de los reclusos que recuperan la libertad, ¿ahí cómo trabajaste? Bueno, en realidad eso fue un poco distinto. Yo trabajé en un proyecto en Estados Unidos, en la periferia de la ciudad de Nueva York, que justamente lo que buscaba era, o sea, trabajaba en inserción laboral con personas con barreras al empleo, esta era una, o sea, ex privados de libertad. O sea, yo había conocido de primera mano cómo funcionaba este programa. Cuando empecé le pregunté, nosotros tenemos dos asesores en temas de seguridad, Ojeda y Sanjurjo, Ojeda es quien tiene como este perfil capaz más académico de investigación, le pedía a Diego que me relevara un poco qué había en el mundo y él descubrió este mismo programa con el que yo había trabajado. Y lo que hice fue, invitamos a un conversatorio en el Palacio Legislativo el día 20, un poco para traer a todas las personas que saben de esta temática. Hoy lo que tenemos es una variedad enorme de organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando con esta población y vienen haciendo un trabajo significativo en ayudar a que estas personas se puedan reinsertar a la sociedad. Entonces, hicimos una invitación muy, muy abierta en donde vinieron autoridades, vino el director de la INR, el director de convivencia, distintas personas de lo que es el sistema, o sea, del Estado. Después vino un montón de organizaciones de la sociedad civil, asociación de víctimas, Aná, Crece a la Sombra, la Pastoral Penitenciaria, una organización de padres, o sea, muchas organizaciones que llevan algunas décadas realmente trabajando. Y después empresas, porque la idea era también tener representatividad de estos tres sectores que de alguna manera son los que se ven afectados con esta idea que lo que busca es generar los incentivos, incentivos reales y significativos para que las empresas contraten liberados. Hoy lo que sabemos es que tenemos más o menos 6.000, 7.000 personas que todos los años salen del sistema, salen de las cárceles, y si bien hay alguna duda en relación a cuál es el número, la reincidencia, 50 y pico, 64, tenemos una reincidencia muy alta. Entonces, lo que está pasando es que esas personas muchas veces salen, vuelven a delinquir y vuelven a entrar, y es como una puerta rotatoria, giratoria, es como un círculo vicioso en donde muchas veces, cada vez que pasan, pasan en peores condiciones de las que salieron. Entonces, realmente, Juan Miguel Petit, que también, por supuesto, vino, de hecho, el conversatorio empezó con una charla de Juan Miguel, una charla de Jorge Penedo, que es el gerente de recursos humanos de Teima, que lleva muchos años contratando tanto personas privadas de libertad como liberados, y también habló Serafino, que es un liberado, contar en primera persona su experiencia. Nosotros lo que vemos es que, bueno, esta foto que marca los informes del comisionado penitenciario parlamentario, ya llevamos varios años sabiendo que lo que pasa es terrible. Entonces, ¿qué hacemos para cambiar esa realidad? Yo soy muy optimista, pero también muy realista. Esto no va a cambiar la realidad. O sea, no es que van a bajar los números drásticamente. Esto va a ser un aporte hacia un cambio en la realidad. Como esto, tenemos que pensar muchas otras alternativas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo productivo, lo que sucede en las cárceles, yo estuve en el Excomcar hace un par de semanas y uno ve todo, ve desde esos módulos más complicados a los que estamos en ese tercio que les estamos ofreciendo condiciones degradantes y esa terminología bien dura. Después ve ese tercio en los que les estamos ofreciendo poco, o sea, no lo suficiente, y a un tercio en donde sí realmente les estamos dando las herramientas. Pero si bien les estamos dando las herramientas, hay muchos que salen y capaz que trabajaron 3, 4 años, y sin embargo no figura eso como un antecedente de trabajo. O bueno, salen solo con lo que tienen para el ómnibus, o no hay quien los absorba. O ni siquiera. Sí, y ni siquiera. Y después en lo que tiene que ver con fomentar el emprendedurismo social en las cárceles, también hay mucho para hacer ahí. Y tenemos ejemplos en la región, en el penal de Mendoza, por ejemplo, hay ejemplos muy buenos. No hay que irse tan lejos, el propio polo industrial. Senadora, está claro que su perfil es lo social, pero como senadora le va a tocar votar una cantidad de cosas alejadas, empezando con el presupuesto. O la dificultad de temas. Exacto, de eso no va a poder escaparse de eso. Y cuando estaba sentada acá, el último tema que estábamos discutiendo era el de la ley de caducidad, la propuesta de registrar. Laura, cuando siente eso, ¿qué piensa? Pienso que voy a precisar muchos asesores. No, la verdad es que justo venía para acá hablando con mi suegro, que fue diputado, fue senador y ocupó cargos, y es una persona que sabe muchísimo de historia. Y bueno, obviamente, como cualquier uruguayo informado, uno conoce... ¿A quién es tu suegro? Alberto Brause. Alberto Brause. Entonces, la verdad es que sí, una de las cosas que a mí me resulta como capaz más desafío de esto es que estamos acostumbrados a que quienes ocupamos estos lugares tenemos que tener una opinión de todos los temas. Y yo tengo una cabeza bastante académica, me gusta bastante entender bien la complejidad antes de opinar. Entonces, para mí eso va a ser un desafío, es un desafío. Esto de decir, bueno, en este caso concreto, creo que es un tema de una enorme complejidad. Si ustedes estuvieron un buen rato escuchando a un constitucionalista hablar del tema, indudablemente hay que esperar a ver qué es lo que dice el texto y analizar. Pero sí, en muchas situaciones estoy en esa sensación de tener que ponerme a investigar los temas. Pero no tiene una opinión sobre la ley de caucidad, si conviene volver hacia ella o dejarla atrás definitivamente. Es que no sé cuál es el texto de lo que van a proponer. Entonces, vamos a ver qué es lo que... También en esos temas van a jugar mucho las presiones políticas, sobre todo de la coalición. ¿Cómo crees que podés manejarte con eso? Mirá, yo la verdad es que hasta ahora, no sé cómo me puedo manejar al futuro, pero por ahora me siento muy cómoda trabajando en lo que es con los compañeros tanto de la coalición como de la oposición. A veces uno se imagina que, bueno, que esto es algo como muy alejado y en definitiva es un conjunto de personas, se juega creo mucho lo interpersonal, la capacidad de diálogo, el hecho de entender también la historia de los distintos partidos y la historia del recorrido y desde dónde se paran. Pero por ahora me siento cómoda, me siento bien. Bien. A ver, se habrá para trabajar todavía. Te queda muchísimo, ¿no? Recién arrancan. Sí, recién arrancan y tengo todo para aprender. Bien. Carmen Sanguinetti, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los detalles del tiempo.